Buenas noches a todos y a las personas que nos están viendo por internet. Cuando he llegado aquí no sabía muy bien que iba a cantar todavía, pero bueno. La primera canción que voy a tocar, aunque la he tocado hace poco, pero creo que es la que más me apetece tocar, así que la voy a tocar. Se llama Gritan las paredes y habla de cuando los silencios son tan incómodos que hacen que lo que está a tu alrededor parece que te grite. Gritan las paredes y te vas. Se expande el aire tras los cristales, todo lo de menos ahora es lo de más y tú sigues siendo lo más importante. Gritan los hoteles y te vas, se piden tarde sin reclamarte. Vienen tus caricias sin desayunar y yo que no puedo calmar a este hombre, me dejo llevar. Vuelves a desatarte los miedos sobre mi espalda y si vienes no necesito soñar. Gritan los hoteles y te vas. 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 Gritan las paredes y te vas. Gritan losيتos y te vas. Gritan los hoteles y te vas. Me dejo llevar, me dejo llevar a ti, a ti. Gracias.